Bien, Roberto, sesión en la Cámara de Diputados, la octava del año, che, ¿cómo trabaja? Sí, me parece que es un hecho tan poco usual que te parece que nos tendríamos que asomar en vivo, ¿cuánto menos? Si nosotros hiciéramos ocho noticieros por año, ¿eh? Y que nos pagaran el mismo sueldo, porque ellos le pagan el mismo sueldo, no, no. No, no hay productividad ahí. Podemos plantearlo así oficialmente. A mí me gusta que está hablando de Loredo, que tiene algunos problemitas en su bloque también. No sé si nos podemos asomar en vivo a la sesión en este momento que está realizándose en el Congreso de la Nación. Solamente en los 22, 36.3%, Arcor y Molino, 10 puntos, 15 puntos por encima de la inflación. Son tasas de renta que no existen en los países civilizados que ustedes dicen. Esto es la concentración de la renta. Veo que incite que el problema de la inflación son los malos empresarios que aumentan los precios. Bueno, la cuestión es que este debate, junto con también otras cuestiones que se van a ir para acordos importantes, porque se va a crear la Universidad Nacional de Río Tercero, que también va a generar polémica y voto dividido, se va a prolongar seguramente hasta después de la medianoche, donde el oficialismo tiene los números. A partir de este esquema que ha generado algunas polémicas, lo repasamos brevemente, va a ir. Unión por la patria, obviamente, su candidato es el impulsor del proyecto, Sergio Massa, con el apoyo de la Libertad Avanza y de la izquierda, más algunos provinciales. Esos son los aliados del gobierno. Esos son los aliados del gobierno. En el caso de Juntos por el Cambio decidió no dar cuoron y votar en contra, pero hubo algunos diputados de evolución, el bloque de Giacobiti, donde está de Loredo. Claro, de Giacobiti, un sector interno del radicalismo que decidió dar cuoron, en algunos casos, no todos, de Loredo no, y abstenerse en la votación, como el caso de Gabriela Broverdeconi, la diputada de Río Tercero, que explicó que ella, como no lo dijo públicamente, pero había acordado esto para que le destrabaran el proyecto de la Universidad Nacional de Río Tercero, ese de Río Tercero. Recién decíamos lo de Macri, porque le preguntaron a Macri, che, dice, hay diputados de Juntos por el Cambio que votan, dice, con el oficialismo que dieron coro, y Macri respondió lacónicamente, el populismo es contagioso, cuestionando que hubiese diputados de Juntos por el Cambio que acompañasen la iniciativa del oficialismo y la libertad avanza. Y la otra singularidad se dio en el esquiaretismo, en el bloque de Hacemos por Nuestro País, donde son tres diputados, uno responde a Schiaretti, otro a Llargora y otro a Natalia de la Sota. Natalia de la Sota ratificó que ella está aliada con Sergio Massa, lo venimos contando, se viene mostrando, va a votar el proyecto desoyendo la instrucción del bloque de votar en contra, como lo van a hacer el diputado Schiaretti y el de Martín Llargora. La cuestión es que con todos estos condimentos políticos teñidos de campaña, va a tener el oficialismo la mayoría para aprobar esta iniciativa, y ya Sergio Massa adelantó que esto que comentaba recién Laura respecto del IVA, lo va a plantear como proyecto de ley también Massa. Va a aprovechar este impulso que le dio justamente Milley apoyándole esta iniciativa. Milley dijo que él va a apoyar todo, cosa que signifique quitar impuestos la va a apoyar, que no tiene nada que ver el tema político. Lo dijo cuando estaba despierto. Sí, lo dijo cuando estaba despierto, pero después se durmió o antes, no sé, veamos. En primer lugar, como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, llamada impuestos, y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. Nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total, y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. En realidad, la baja de impuestos, sí, básicamente genera déficit fiscal. Bueno, miren, no es tan problemático, bajemos los impuestos y bajemos el gasto público para que no aumente el déficit fiscal. Es decir, bajemos los impuestos y bajemos el gasto. Es que casualmente, la crítica que le hacen los que votan en contra no es de la rebaja de impuestos, sino que no venga acompañado de un plan para bajar gastos. Claro. Porque si no desfinanciás el Estado, provocás que la maquinita funcione, generás aumento del circulante, generás aumento de inflación que te come el beneficio del impuesto a las ganancias. Con lo cual, Millet está en una posición complicada, porque es muy difícil no sospechar de que ha habido un acuerdo con Massa para votarle el proyecto. Muy difícil, por más que él da esa explicación. Le buscó la vuelta. Habrá que ver cómo se comportan las sesiones que quedan, si es que hay sesión antes de las elecciones, pero está ahí esa cuestión de que hay un tándem ahí jugando. No, pero decimos la particularidad cuando decíamos, recién veíamos en pantalla con Millet, que ha ido muy poquito a las sesiones. Él dona la rifa, la dieta y demás, pero critica la casta, critica la productividad, pero va poco. Y va poco y mira, aprovechó y se hizo una siestita. Una siestita. Ahí lo vemos al fondo. Y el otro que protagonizó un momento curioso fue el diputado nacional por Córdoba, Héctor Valdasi, que en el medio del discurso estaba cuestionando a los dirigentes sindicales de la CGT, y agarró, sacó su bolsillo y sacó una tarjeta roja. No sé si lo tenemos para ver lo de Valdasi. Sin silbato, ¿eh? Sí, sí, silbato. Sí, pero podemos sacar la tarjeta, que hay varios acá arriba para sacar la tarjeta. Quiero decirle al... Ah, te olvidaste la foto, ya está. Sin silbato, ¿eh? Sí, sí, silbato. Sí, pero podemos... Bueno, uno en particular, bueno, los que conocemos a Valdasi saben que él siempre anda, es más, le regala como una especie de souvenir. Sí. Y tienen su nombre, tienen un caso que anda con una tarjeta roja y una tarjeta amarilla, y sacó una de las tantas curiosidades de una sesión, insisto, que va a ser por lo menos hasta la medianoche, para aprobar este proyecto de aumentar el piso de ganancias. Bueno, una vuelta más de tuerca con Laura sobre el tema del impuesto a las ganancias. Los cambios se están debatiendo en el Congreso. Claro, el contenido del proyecto de ley que mandó Masa, pero que va a regir a partir del año 2024. ¿Por qué? Porque ganancias es un impuesto que se calcula al año. Hay deducciones, cada trabajador puede deducir, por ejemplo, el servicio doméstico, hay un monto tanto por hijo, un eventual monto por alquiler y demás, y va haciendo las deducciones. El problema del impuesto en la Argentina es que apenas estás alcanzado por ganancias, enseguida pasas a tributar la adícuota máxima. Enseguida te agarra con el 35% porque no hay progresividad, y porque además de la mano de la inflación, aumentos salariales significativos, enseguida el que pagas a pagar, paga mucho. Y no hay diferencia entre el que pagaba, a lo mejor, porque estaba en 700, 800 mil pesos con el que cobraba un millón y medio, a lo mejor pagaban lo mismo. Eso se va a cambiar en el mes de octubre, porque lo que se hace es subir la base imponible, desde 700 y pico mil pesos a 1 millón 770 mil. Con lo cual quedan un montón que no van a pagar. Un montón que no van a pagar. Pero en el 2024. Eso es desde octubre con el salario que vas a cobrar en noviembre. Pero no hay ninguna revisión para atrás. Lo que ahora se debate en el Congreso es una reforma general que va a regir desde el año 2024, que implica que prácticamente nadie va a pagar el impuesto. Lo primero que decimos es que afecta al 5% de la población, con lo cual hay mucha triquinuela política acá para dejar expuesto a la oposición, miren, no quieren bajar en los impuestos. Pero estamos hablando del sector que más gana en la Argentina. Salariados en blanco, registrados, que además tienen montos importantes. No hay mucha gente que te dice, yo gano el promedio. En la Argentina están 300 mil pesos en blanco. Ojalá pagar el impuesto a las ganancias. Pero bueno, de ese 5% que hoy tributa, quedaría grabado apenas el 0,8%, que son directores de empresas, jerárquicos. Es una base muy, muy chiquitita de unos 90 mil trabajadores. Poca plata. Todo el resto... Sí. Sí. Bueno, cuando empiece a pagar, pagan entre el 27 y el 35%. Claro, claro. Cuando te agarra, al que le agarre, no va a ser poca plata. Pero son salarios muy altos. Sí. Ahora, va a quedar el 0,8% y esto merecería una discusión, porque el mundo va a grabar estos patrimonios. Es el impuesto más progresista que hay, porque el que más gana, más tributa, porque si no, la recaudación de los estados se asienta sobre el IVA, sobre ingresos brutos, y tanto la señora recién, que iba a pagar el aceite, paga el 21% de IVA, y el director de una sociedad, cuando compra aceite, paga el 21% de IVA. Los dos tributan exactamente lo mismo. Es un impuesto muy injusto el IVA. Un impuesto justo es este, por ejemplo, que graba al que más tiene. Pero ahora se exime a todo el mundo, y en realidad, el promedio de los que hoy están pagando, pagan 200.000 pesos, el grueso paga de ganancias, que es mucha plata. Hay otros países que tienen 200.000 pesos mensuales, los que hoy están alcanzados, el que tiene hoy un salario de... ¿El grueso de ganancias es eso? Sí, el que hoy tiene un salario de un millón de pesos, que está alcanzado por el impuesto... Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy están alcanzados los que ganan arriba de 707.000 pesos. El ejemplo, alguien que gana 900.000 pesos en bruto, le descuentan de ganancias unos 200.000 pesos promedio. Eso, ahora, cuando se corra el monto al millón 700, lo va a dejar de pagar. Es una mejora directa al bolsillo de ese trabajador. Alguien que no estaba en el fondo de la tabla. No estaba en el fondo de la tabla, ¿no? Entonces, el punto es que, en el mundo, hay mucha gente que paga el impuesto a las ganancias, pero paga un poquito, ¿no? Haces una contribución mínima, y en la medida que más ganas, vas pagando más. Ahora, toda esa base que pagaba mucho, porque es real, pagás mucho, 200.000 pesos es mucho, es probablemente el 20% de tu sueldo en bruto, vas a pasar a pagar cero. Es decir, es una especie de populismo tributario, ahora en el tribunero, en el medio del Congreso, tiene una discusión en serio de a dónde debiera ir la Argentina en materia de impuestos. ¿Y por qué no se reforma desde el 2023? Lo podría hacer más. Bueno, esta reforma tan interesante, tan tribunera, la apliquemos en el 2023, si fuera desde este año, debiera devolver impuestos hacia atrás. Porque como es un impuesto anual, todo lo que el trabajador pagó debiera ser devuelto y actualizado. Entonces, se hace para el 2024, hoy aporta un billón de pesos, es muy importante en materia de recaudación, son recursos que no va a tener el gobierno que siga, no hay compensación, no se dice qué se va a recortar o de dónde se va a sacar esta plata, y en el medio queda masa como el gran señor, el repartidor, que viene a bajar los impuestos, pero claro, es pícaro, es para el año que viene. Bueno, pero vos estás poniéndole el ojo al árbol. En el bosque hay que señalar que la Argentina tiene una presión tributaria muy fuerte, en algunos casos escandalosa. Mira, estaba repasando estos datos, en el 83 cuando arranca la democracia, la presión tributaria era del 11,7% del Producto Gruto Interno, hoy la presión tributaria es del... Claro. ¿Eh? Algo hay que hacer con los impuestos, ¿no? Porque... cuando comienza Néstor Kirchner era el 20%, consolidado, eso es, nación, provincia y municipios, significa que de todo lo que producimos en la Argentina, el 20% se lo apropiaba el Estado, ahora se apropia el 40%. Duplicó la presión tributaria y en materia de servicios, justicia, salud, seguridad, educación... No, es más, fuimos para atrás, Lalo, teniendo más...